MENTIRA Mentira, yo no lo creo, que eres el ángel que yo soñé MENTIRA, me has engañado, y jamás en mi vida no quiero volverte a ver Y ahora, te encuentras sola, en este mundo sin un querer Sufrirás, el dolor de no tener amor que te vuelva a querer Sufrirás, el dolor de no tener amor que te vuelva a querer No te volveré a querer, no te quiero más MENTIRA, MENTIROSA, MENTIRA, MENTIROSA, MENTIRA, MENTIROSA Tienes espinas, como todas las rosas, eres falsa y caprichosa Que te vuelva a querer MENTIRA Te voy a olvidar, la rumba está mejor Prefiero guarachar, no quiero más dolor Repícale, repícale, repícale Repícale, repícale mi timbal Repícale, repícale 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 Gracias por ver el video.